Las cosas que se renuevan y son de utilidad pública necesitan una fiesta popular, pero necesitan ser utilizadas como son utilizadas. La avenida Galicia costó mucho, la verdad que es con fondos municipales, en procesos de incertidumbre, problemas económicos, fuimos, vinimos. Por eso cuando uno inaugura y ve terminado, y que tiene que ver con el proyecto que uno pensó en alguna oportunidad, es como que respire, dice, bueno, lo logramos. Y eso es lo que está pasando hoy en este lugar. Es un corredor importante para la ciudad de Santa Fe, y no recuerdo, no hay antecedentes, no hay archivos de cuándo se renovó esto. Por eso para nosotros, lo habíamos hablado con los vecinos, lo habíamos hablado con cada uno de ellos, y le habíamos propuesto hacer esto, y además le mostramos el proyecto. Así que cumplimos, y cuando uno cumple, eso es muy bueno. Acá estamos en la avenida Galicia, muy contentos, muy conformes con el trabajo realizado, en conjunto con los vecinos, con las vecinas. Ha sido una enorme alegría para todos nosotros poder concluir, principalmente porque estamos cumpliendo con la palabra del Intendente, que es lo importante, reconciliar la ética con la política, y poder cumplir con la palabra es para nosotros muy importante. Y acá, disfrutando de un enorme espacio público, que ha congregado mucha gente, es una fiesta hoy. Así que realmente estamos muy contentos, y agradecidos por también la colaboración de los vecinos y las vecinas, que se han apropiado ya de la obra, y bueno, seguiremos trabajando para construir una ciudad mejor a partir de estas cosas que son hechos reales y no promesas, seguiremos trabajando para que la ciudad esté cada vez mejor. Me da esperanza de que sigan estas fiestas, de que se haga una calle recreativa acá también. Uno empieza a tener más esperanza de que estos movimientos sean más frecuentes, pero es como que tiene vida nueva, ¿no? Como que ha cobrado vida a la Galicia y me llena de orgullo también, porque vivo tan cerquita de Galicia, que la siento mía, la siento como un logro. Bueno, yo estuve abogando para que Emilio esté en la gestión y entonces estoy más que contenta. Esto está re bueno, re bueno, re bueno. Muy lindo, muy lindo. Esto hacía falta acá. Yo hace ya como 40 años que vivo ahí, mirá, y hacía falta. No, ahora está divino. Caminaba y tropezaba, ahora no. Ahora gracias al jatón. Sí, sí, sí. Lo más hermoso que puedo haber pasado. Antes era todo feo, triste, ahora es alegre, ahora es Boulevard Galicia.